En Noticias Judiciales les contamos que la Fiscalía logró la captura de nueve personas pertenecientes a dos bandas delincuenciales que se dedicaban al tráfico de estupefacientes en Cibaté y Soacha. La Fiscalía desarticuló al grupo delincuencial denominado Los Muña, que utilizaban entornos escolares, parques y otros establecimientos públicos en Cibaté para la comercialización de estupefacientes, donde además hay indicios de que instrumentalizaban menores de edad. En las investigaciones se conoció que presuntamente instrumentalizaban menores de edad. Cinco de los supuestos integrantes fueron capturados, entre ellos una mujer que sería la articuladora principal conocida como alias Nina. Una fiscal de la seccional de Cundinamarca imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Todos los sujetos recibieron medida de aseguramiento y fueron enviados a prisión. Además, en Soacha cayó la estructura conocida como Los San Rafael, que se dedicaban al narcomenudeo en la zona de entretenimiento nocturno de este municipio. Cuatro personas fueron capturadas.